¡Suscríbete al canal! Y los últimos tres productos, que serían el B14, B15 y B16, estarían saliendo para el 19 de septiembre. Espero que no se escuchen mucho ruido de fondo porque estoy grabando así en la calle. Y bueno, más adelante tendrán los videos ya cuando esté más certera la información de cada uno de estos productos. Así que bueno, cuídense mucho, siempre, siempre sean luz, sean muy felices, coman frutas y verduras. Y Larry Trip con LBL.